¡Hola amigos de TZKT! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo mi top 10 personal de dispositivos que puedes encontrar en el mercado a un precio en el rango de los 100 dólares. Sabemos que hoy en día la situación económica está un tanto complicada y por eso en esta ocasión les vengo a compartir este top. Así que vamos a comenzar de una vez para conocer todos estos dispositivos. Bueno gente, el primer dispositivo que les recomiendo en esta ocasión, cabe resaltar que este top no está organizado de mejor a peor para que lo tomen en cuenta, pero el primero que tenemos en la lista es el Nokia 3.1. Es un dispositivo que cuenta con una pantalla de 5.2 pulgadas IPS LCD, también tiene una batería de nada más y nada menos que de 2.990 mAh. Trae un MediaTek MT6750 de 28 nanómetros, 16 GB de memoria interna, también hay otra opción con 32 de memoria interna y estos vienen acompañados de 2 GB de memoria RAM para la versión de 16 y 3 GB de memoria RAM para la versión de 32. También el dispositivo tiene una cámara principal de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. El teléfono en su cámara principal solo es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal es capaz de grabar video en 720p. Como pudieron ver aquí es un teléfono que es bien básico pero te va a poder resolver y algo que me gusta mucho de este dispositivo es que cuenta con Android puro, o sea que vamos a vivir la experiencia de tener un dispositivo sin capa de personalización. Ahora bien en cuanto a los precios a este dispositivo lo puedes hallar en Amazon a un precio exactamente de 99 dólares, aquí debajo van a estar todos los links así que si buscas bien lo puedes hallar en 80, si está usado y en buenas condiciones pero está en ese rango. Pasando al lugar número 2 podemos hallar a nada más y nada menos que al Motorola Moto G6. Un dispositivo que la rompió en el 2018 ya que cuenta con un precio súper económico y buenas características. Este como pueden ver cuenta con un diseño espectacular, una pantalla de 5.7 pulgadas IPS LCD, también viene con el Snapdragon 450 de 14 nanómetros, este viene con Android 8.0 Oreo que se puede actualizar a Android 9 Pie, también tenemos 32 GB de almacenamiento interno y otra versión de 64, la versión de 32. está acompañada de 3 GB de memoria RAM y ya la versión de 64 está acompañada de 4 de memoria RAM. Este cuenta con dos cámaras en su par de trasera, un sensor principal de 12 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles, este es capaz de grabar en 1080 a 30 o 60 fotogramas por segundo, la cámara frontal es de 8 megapíxeles y es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y ya pasando al apartado de la batería, esta es de 3000 miliamperios y cuenta con carga rápida de 15 watts. Y ahora bien hablando ya sobre el precio, a este lo podemos hallar en Amazon a un precio que ronda los 70 a 80 dólares y ya en eBay lo puedes hallar en un precio de 129, 127 dólares. Pero en Amazon la versión de 32 con 3 GB de memoria RAM, esta es una versión usada o casi nueva. El tercer dispositivo que les recomiendo en esta ocasión es el Xiaomi Redmi Note 7 y también el Redmi Note 8. El Redmi Note 7 es un dispositivo que la rompió también exactamente en el 2019, fue uno de los dispositivos más vendidos de ese año. Y la gran mayoría de ustedes ya conocen todas las características de este dispositivo, este cuenta con un diseño bien bonito y a la vez bien resistente, que fue uno de los puntos que más llamaron a la atención de este teléfono. También tenemos una pantalla de 6.3 pulgadas IPS LCD Android 9 Pie bajo la capa de personalización de Xiaomi que es MIUI 11. Tenemos el Snapdragon 660, 32, 64 y 128 GB de almacenamiento interno acompañados de 3, 4 y 6 GB de memoria RAM. También como pueden ver en su parte trasera, este viene con una cámara dual, en primer lugar un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura 1.8 y una cámara secundaria o de profundidad de 5 megapíxeles que es capaz de grabar video en 1080 a 30 o 60 fotogramas por segundo. Ya la batería de este es de 4000 miliamperios y cuenta con carga rápida de 18 watts. El dispositivo también cuenta con lector de huellas dactilares y ya en cuanto al precio, a este lo podemos hallar en Amazon a un costo de 189 dólares con 98 centavos. Pero si buscamos bien en tiendas como eBay o también AliExpress, este está en los 137 a 175 dólares, dependiendo la versión que quieras comprar. Pero el dispositivo sí que está bien económico. Como les dije anteriormente, también les recomiendo el Redmi Note 8. Recientemente salió el Redmi Note 9, pero este dispositivo cuenta con un diseño que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Como pueden ver, este dispositivo cuenta con un acabado muy, muy bonito y viene en una amplia variedad de colores. Y algo que me gustó también es que viene con materiales de construcción bien premium, como son el cristal, tanto en la parte trasera como en la parte frontal. Y en cuanto al apartado de los internos, tenemos el Snapdragon 665 de 11 nanómetros, versiones de 32, 64, 128 GB de memoria interna, acompañada de 3, 4 y 6 GB de memoria RAM. El lector de huellas dactilares de este teléfono está en un lateral y ya la batería es de 4000 mAh. Ahora bien, este está disponible ahora mismo en Amazon a un costo de $164 dólares para su versión de 64 de almacenamiento interno y 4 de RAM. Y ya en eBay está disponible a un costo aproximado de $170 dólares para esta misma versión. Otro dispositivo que les recomiendo también es el Realme 5i. Un dispositivo que salió recientemente, en este año 2020, por ahí en el mes de enero. Y cuenta con características muy buenas también, una pantalla de 6.52 pulgadas IPS LCD. Viene con el Snapdragon 665, que es un procesador bien potente. También viene en versiones de 32 o 64 GB de almacenamiento interno, acompañados de 3 o 4 GB de memoria RAM. Y también cuenta con 4 cámaras en su parte trasera. En primer lugar, tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles. Un sensor ultra wide de 8 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. El teléfono es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo. Y ya la cámara frontal es de 8 megapíxeles y es capaz de grabar video en 1080. Ya la batería de este es de 5000 mAh con carga de 10 watts. Y ya el precio en AliExpress es de 141 dólares. Y ya en Gearbest está en 170 dólares. Aquí debajo, como siempre, van a estar los links. Ya pasando al sexto dispositivo que les recomiendo, gente. Este es un teléfono que fue lanzado ya hace un buen tiempo. Estamos hablando del 2018. Y estamos hablando del Xiaomi Mi A2 Lite. Un dispositivo que, como pueden ver en pantalla, luce muy bien. Cuenta con un notch en la parte frontal y con una cámara dual en la parte trasera. También en esta parte trasera tenemos el lector de huellas tactilares. Pero, profundizando un poco en las características técnicas de este. Este viene con una pantalla de 5.84 pulgadas. Esta cuenta con tecnología IPS LCD. El teléfono está hecho de aluminio. Cuenta con cristal en la parte frontal. Tenemos el Snapdragon 625 de 14 nanómetros. Viene con Android 8.1. Actualizable a Android 10 bajo Miui 11. También tenemos versiones de 32 o 64 GB de memoria interna. Un sensor principal de 12 megapíxeles. Acompañado de un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Este es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. La cámara frontal es de 5 megapíxeles. Y es capaz de grabar también en 1080. También tenemos una batería de 4000 miliamperios. Con carga de 10 watts. Y ya en cuanto al precio. A este dispositivo lo podemos hallar en tiendas como Amazon. A un precio que ronda los 190 dólares a 200. Sobrepasa un poquito el rango. Pero sí que es una muy buena propuesta. Este dispositivo en este año. Obviamente ya en el séptimo lugar. No podíamos dejar a el Samsung Galaxy A10. Este es un teléfono que sí que la rompió el año pasado 2019 a nivel de ventas. Y es una muy buena propuesta que yo personalmente he utilizado durante un buen tiempo. Por ahí viene la review completa de este teléfono. Pero como pueden ver. Este cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas. IPS LCD. Viene con Android 9.0. Que se puede actualizar a Android 10 bajo One UI 2.0. Tenemos el Exynos 7884 de 14 nanómetros. También este viene en una única versión de 32 GB de almacenamiento interno. Que se puede ampliar vía micro SD. Y viene en dos versiones de memoria RAM. Una con 2 y otra con 4 GB de RAM. Este cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles. Acompañado de un sensor de autoenfoque. Es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y también cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles. La batería que es uno de los puntos fuertes de este teléfono. Es de 3400 miliamperios. Y ya en cuanto al precio. Este teléfono está disponible en tiendas como Amazon y también en Ebay. A un rango de 145 a 189 dólares. En el octavo lugar tenemos otro dispositivo de Nokia. Que es una de mis marcas favoritas. Y tenemos a nada más y nada menos que a Nokia 6.1. Un dispositivo que fue lanzado en 2018 pero que a día de hoy es una muy buena propuesta. Este viene con una pantalla de 5.5 pulgadas IPS LCD. Como pueden ver los dispositivos que están en este rango de precios cuentan con tecnología IPS LCD mayormente. Viene con el Snapdragon 630 de 14 nanómetros. Viene en versiones de almacenamiento de 32 o 64. Y la versión de 32 viene en dos versiones. Una con 3 o 4 GB de memoria RAM. Y ya la versión de 64 está disponible con 4 GB de memoria RAM. El dispositivo como pueden ver cuenta con un único sensor acompañado de un sensor de autoenfoque. El sensor principal es de 16 megapíxeles. Y es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo. Ya la cámara selfie es de 8 megapíxeles. Y es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ya la batería de este es de 3000 miliamperios. Y cuenta con carga rápida de 18 watts. Que te promete cargar el dispositivo a un 50% en solo 30 minutos. O sea que está muy bien eso. Y ya en cuanto al precio que es uno de los puntos más importantes en esta ocasión. A este lo podemos hallar en buenas condiciones. Mayormente a un precio de 122,97 dólares. Y ya en Amazon a un precio de 210 dólares nuevo. En este top no podíamos dejar a la compañía Huawei fuera. Y hay una propuesta muy buena que lanzaron en el 2018. Que es nada más y nada menos que el Huawei Y6 2018. Este teléfono como pueden ver cuenta con un diseño muy bonito. Cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas. IPS, RSD también. Tenemos Android 8.0 bajo emui 8. Tenemos también el Qualcomm Snapdragon 425 de 28 nanómetros. Este cuenta con una única versión de 16 GB de almacenamiento interno. Acompañado de 2 de RAM. Como pueden ver el dispositivo es bien decente. También este lo podemos ampliar vía micro SD. Tenemos una cámara principal de 13 megapíxeles con sensor de autoenfoque. Este es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. La cámara frontal es de 5 megapíxeles. Y es capaz de grabar solamente a 720p a 30 fotogramas por segundo. Y ya la batería de este es de 3000 miliamperios. Y ya en cuanto al costo a este dispositivo lo podemos hallar en tiendas como Amazon a un precio de 120 a 150 dólares. También otro que les recomiendo es la versión 2019. Que sí que tiene un diseño muy bonito como pueden ver en pantalla. Y este también tiene un costo más o menos así. O sea lo podemos hallar en 134 a 150 dólares. Ahora bien gente ya el décimo dispositivo que les recomiendo en este top. Es nada más y nada menos que el Motorola One. Un dispositivo que también se llama Motorola P30 Play. Que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. El único detalle es el enorme notch que tiene en la parte frontal. Pero como pueden ver es un teléfono muy bonito. Está hecho de material como el que instala en la parte frontal. Plástico en la parte de hacer y también los bordes son de plástico. La pantalla es de 5.9 pulgadas. Cuenta con tecnología IPS LCD. Cuenta con el Snapdragon 625 de 14 nanómetros. Viene con una única versión de 64 GB de almacenamiento interno. Acompañado de 4 de RAM. Cuenta con una cámara dual en su parte tercera. En primer lugar tenemos un sensor principal de 13 megapíxeles. Y un sensor secundario de 2 megapíxeles. El teléfono es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y es capaz de grabar video en 1080 a 30. Y ya en cuanto a la batería esta es de 3000 miliamperios. Y cuenta con carga rápida de 15 watts. Ahora bien y en cuanto al costo de este dispositivo. A este lo podemos hallar en Amazon e Ebay también. A un precio que va desde los 130 a 160 dólares. Como siempre todos los links van a estar aquí debajo en la descripción. Y bueno gente este ha sido mi top 10 personal de dispositivos que yo les recomiendo en el rango de los 100 dólares. Como vieron hay dispositivos que están en menos de 100 dólares y hay algunos que sobrepasan esta cantidad. Así que como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que otro dispositivo ustedes incluirían en este top. Y también cual de estos le llamó mucho más la atención. Así que recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal. Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.